¡Tonto mi corazón para bailar de esos meriquetenque! ¡Tonto mi corazón, déjala de latir, porque tú ya no estás en mis sueños! ¡Tonto mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño! ¡Tú te podrás buscar un nuevo corazón que tenga muy feliz lo deseo! ¡Pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño! ¡Tonto mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño! ¡Pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño! ¡Pobre mi corazón, déjala de latir, porque tú ya no estás en mis sueños! ¡Pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño! ¡Pobre mi corazón, déjala de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño! Hoy nomás Si se baila, si se baila Como dice Súmense bonito Vamos a ver en esa noche como baila la raza de Jalisco La raza de Jalisco, arriba, 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 arriba Les sugiero en esa noche que abran cancha para que no se nos espalme a nadie Hay que bailar un poquito despegados para que eso siga, siga, no tanto Pues es que ya te vi mija, ya te vi Lupe, ya te vi de Lupe Bueno, bueno A ver la raza que anda a aquel lado, a Jalisco para bailar algún zoom Todos los de aquel lado compadre Todos los donde está la entrada hay que bailar para ese lado para que no se nos pegue Que son las reglas que nos pusieron para que todo eso funcionara al centavo Y toda la raza de Zacatecas en esa noche Jalense bonito para ese lado para bailar todos a gusto Arriba la raza, arriba la raza Tanto mi corazón se baila de esa manera Tanto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Román Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Te veo muy feliz, lo deseo Por mi corazón Dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño La música que traspasa Y si está contento Se echa un trago Porque mi hermano Trae algo muy chingón en ese acordeoncito Miren nomás que chulada suena La raza que me apiciamos ¿Dónde están los celulares en esa noche? Celulares arriba, celulares arriba Todos grabando, todos grabando Porque les voy a enviar un saludo bien especial A toda la raza en esta noche Amigos que radican en Dallas, Texas En Fort Worth, Texas En Austin, Texas Houston, Texas En Hueco, Texas En San Antonio, Texas En Atlanta, Georgia Amigos de Nacio, Tennessee La raza que está en Charlón, Norte, Carolina En Florida En Florida En Raleigh En California Los Ángeles, California A toda la raza que radica En Chicago Todos ustedes amigos ¿Cómo olvidar aquella noche que salí de mi tierra? Con un montón de sueños Y sin dinero en la cartera Ahora tengo todo Menos lo que yo quisiera Mis padres ya no viven Y de mi vieja Ni hablar quisiera Por buscar una mejor vida Descuidé lo que más quería Mejor me voy para Cerritos Ni más rico Ni más jodido Arriba San Luis Potosí, señores Los Ávila La música que traspasa fronteras Vamos cantando todos en esta noche Vamos a cantarla todos Hermancito ¿Cómo dice? Que me alistara 30 mil Para llegar a la frontera Y que llegando a San Antonio Me alistara en otra feria Así me dijo aquel coyote Trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo Te espero en la carretera Y que en la casa ya estaba lista la cena Mis hijos ya estaban dormidos La noticia no era buena Mi compañero suplicando me decía que no me fuera Pero la crisis sin Cerritos Cada día está más perra Llegó el domingo La troca ya estaba afuera Brinqué la mano De modo que no me vean En esta noche Llegamos a la frontera Saqué los 30 Y ni quedó Pa' que comiera Arriba San Luis Potosí, cabrones Arriba Llegamos a Lucita de la Buena, muchachos A la raza de Liberty en Texas Si me pongo pedo en San Antonio no hay bronca Ya lo dijo el viejo martimiano Aquel que radica en Mesquitín de Carmona El que nunca ha tenido dinero Dinero quiere tener Y si algún día lo tiene Loco se ha de volver Dicen que donde uno nace Tiene que regresar señores Y únicamente le voy a decir a todos ustedes Que tienen Esa oportunidad de viajar a la Unión Americana Y regresar Nunca se olvide de su tierra Nunca se olvide de su gente Nunca se olvide Arriba Cerritos y toda su rancherada Pedados Allí entre el areo y piedras negras Oiga Tendido un viejo, eh Fierro Alejar más Por el areo y piedras negras nos cruzaron Dos noches y cuatro días que caminamos De aquel sueño americano que muchos me contaron El boludo anduvo cerca pero siempre me la persinaron Aquí les mando un saludo para todos mis paisanos No se olviden de su patria mis queridos mexicanos Regresa al rancho con tus padres y con todos tus hermanos De jodidos no saldremos por las que les trabajamos Únicamente que se escuche el grito bonito reza No se olviden de su patria mis queridos mexicanos Con tus padres y zonas No me olvides corazón, que no me he ido, simplemente no me quedo No me olvides corazón, que no olvido, ni eres más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón, aunque sea después, cuando estés cubierta te acabas De momento corazón, que no olvido del amor, no le pongas mucha ansiedad No me olvides, si me olvidas, llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato, ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto, que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado, seguirán sonando los ávila No me olvides corazón, que no me he ido, simplemente no me quedo No me olvides corazón, porque el olvido, ni eres más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón, que sea después, cuando estés cubierta de ganas De momento corazón, que no olvido del amor, no le pongas mucha ansiedad No me olvides, si me olvidas, llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato, ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto, que me puedes olvidar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida No me olvides, porque nada más nos queda esta vida No me olvides, porque nada más nos queda esta vida No me olvides, porque nada más nos queda esta vida No me olvides, porque nada más nos queda esta vida No me olvides, porque nada más nos queda esta vida No me olvides, porque nada más nos queda esta vida No me olvides, porque nada más nos queda esta vida No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Pobre mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón Que te haga muy feliz, lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño ¡Que suene bonito! Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón Que te haga muy feliz, lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño 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 La raza, la raza, la raza bailonguera, pelados A ver hermano, la raza de Zacatecas, oiga La raza Monterrey, Nuevo León A los amigos de Oaxaca, la raza de Chicago y no, esa ya es la Unión Americana A la gente de León, Guanajuato Jalisco, donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México Se llama tonto mi corazón, oiga Pero no entiendes hermano Allá por Danas, Tejas, sí señor Tonto mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, dejará de latir Por mi corazón, ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón, dejará de latir Por mi corazón, ya no tiene dueño Y los hábitat Y los hábitat Por mi corazón, ya no tiene dueño Y los que traigan cervecita Diga saludita, pero todo con medida Si hay, compadre, vamos comprobaciendo Y pa' darle gusto al guzo Tengo a los ávila tocando Mózame en mi pecho el guzo Pues voy llegando a mi tierra Doce mi agüita y compita Destapé mi otra botella Vengo a visitar a mis padres Porque felices me esperan Hoy se la ha cantado Que retumbe la tambora Que es en un cuerno de chivón Esta noche ando contento Vengo de Estados Unidos Voy a pasarme un buen tiempo En San Bartolo querido Si señor Siguen sonando los ávila mi camarito Ahorita que ando contento Quiero calar mi pistola Para Ricardo Sánchez, Jorge Sánchez Para Lin Sánchez, Abraham Sánchez Arturo Montoya Eric Sánchez con la canción Maldita pobreza Pa' metarme otra cerveza Que retombe la tambora Al rato me pongo al tiro Voy a visitar Voy a visitar mi novia Va a ser con placer Y nos pide la raza Mucho y esta canción Se llama Maldita pobreza Vamos a cantársela La raza pide Nosotros cantamos Échese la bonita Compares No fui a la escuela Porque no pude No porque no haya querido De sol a sol trabajaba Con mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza Se había ensañado conmigo Como las tierras no eran de riego A veces todavía cosecha Gracias a Dios no faltaban Los frijones en la mesa Mis hermanitos contentos Y yo con tanta tristeza Y hoy se la cantamos A la raza dice Con envidia de la buena Yo miraba a mis amigos Vistiendo ropa de marca Y botas de cocodrilo Yo con guarachas y llantas En pantalones rompidos Ahora las cosas Cambiaron mucho También yo he visto A negante Y la gente me pregunta Si soy narcotrero picante Mi familia ya no sufre Y eso es lo más importante Les doy de todo Lo que no pude Y eso me pone contento Los números me confunden Porque soy al alfabeto Pero con billetes verdes Mi título es de maestro Por Estados Unidos, Sampare Hoy traigo pa' divertirme La pobreza se acabó Si antes tomaba Si antes tomaba guardiante Hoy tomo de lo mejor Cerveza si se me antoja Bocanas o del padrón ¿Quién de ustedes no ha pasado Pa' la maldita pobreza? Caray, ¿verdad que sí, mi compadre? Bueno Pues lamentablemente Es el estilo de vida Que le tocó al mexicano Mi compadre ¿Eh? Dice salud Ya para Juan Zúñiga Para Daniel Rodríguez Rodrigo Miranda Para Rogelio Zúñiga Daniel González Fernando Rodríguez Daniel Sánchez Y para A ver Y para Salala El tirado con la rola De la Buraya del Sur Paco Marito Dígame Las medias negras ¿Verdad que sí? A ver, compadre Dígame El tirado Órale A Felipe Gudiño De la Morita Que solicita 30 cartas Los saludamos A ver, dígame, compadre Écheme un grito Dígame Ay, compadre Están los ávila tocando Con gusto, eh Ahorita le buscamos algo Con mucho gusto, eh Ahorita le buscamos algo Si le traemos Se complacemos, compadre Se llaman Las medias negras La ranza Quiere escuchar canciones Para pincar al uso Échelo bonito Ahorita le buscamos algo 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 Y la boca le buscamos algo Ahorita le buscamos algo Ahorita le buscamos algo También balaron También balaron mis ansias Y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión Nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más Pero las fuerzas nos faltaron Desde el viejo malas bebé No sé a qué hora se marchó Subo ayer las medias negras Que me dejó en el muro La buscamos en aquel mar Pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras Pero mi alma se llamó Ahí salga ¿Qué es la libertad para seguir bailando en esa noche? Aquí le ponemos sabor al caido de esta cena bonito Ahorita le buscamos algo Ahorita le buscamos algo San Luis Pondos y México Presenta Le volvieron a poner el sabor al cano Suavila ¡Ey! Hace algunos años Póntate en mi hogar Buscándose mi vida Buscando libertad Mi padre me dio un beso Me dijo Vete en paz Mi padre dijo Cuida Sé que volverás Luché como un correón Volando a irte a pesar Buscando un futuro Para poder parar Que es la libertad Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Vamos arriba Los Ávila Traspasando fronteras Música Y cay a no perder ¿Veis? Vamos arriba Un juego para soñar, que juegas a no perder y pierdes todo al ganar Súmase los hábitos Hace algunos años volé en mi hogar, buscando ser mi vida, buscando libertad Mi padre me dio un beso, me dijo vete en paz, mi padre dijo cuídate, sé que volverás Luché como un corrión, volando a empezar, buscando algún futuro para poder parar Es la libertad, un juego para soñar, que juegas a no perder y pierdes todo al ganar Vamos arriba Los Abilá Los Abilá Los Zacatecas y San Luis, oiga Ando de donde quince, ya me tiempo de amar, fue lo que me daban y el mundo fue mi hogar Ahora me pregunto que es tu libertad, si al ser vuelo de que se debe volar Que es la libertad, un juego para soñar, que juegas a no perder y pierdes todo al ganar Vamos a bailar Todos, todos Los Abilá Los Abilá Los Abilá Los Abilá Para que la baile se llama Tirado Para zapatearle con un segundo ¡Súbase! Que caigo o no caigo Vengo bien arreglado Llevo ya quince días En el vicio me trago Ya la cerveza no me hace Puro alcohol del pesado Y todo por una vieja La causa es porque ando así Pues se me dejó por un compa Que es de San Luis Potosí Que pa' mi no vale nada Pero pues falla sí Ahora soy el tirado Así me dice la gente Tal vez se se olvide Si no me agarren los vices bien pedo Yo sé, ahorita Ahora soy el tirado Así me dice la gente Tal vez se se olvide Si no me agarren los vices bien pedo Yo siempre Sí, señor, sí, señor Ahí nos vemos 10 de diciembre Mesutí de Carmona O vamos a la licenciada Alicia Tiene pachaca en grande Que caigo y no caigo Vengo bien arreglado Llevo ya quince días En el vicio me trago Ya la cerveza no me hace Puro alcohol del pesado Y todo por una vieja La cosa enforcándose Pues me dejó por un compa Que es de San Luis Potosí Que pa' mi no vale madre Pero pues falla sí Los novios Ahora soy el tirado Así me dice la gente Tal vez se se olvide Si no me agarren los vices bien pedo Yo siempre Ahora soy el tirado Así me dice la gente Tal vez se se olvide Si no me agarren los vices bien pedo Ya siempre Ahora soy el tirado Ahora se manda la música Mis amigos en esa noche En programación De la que pedían los novios Guapangos para bailar Guapangos para gozar Mis amigos La música de los hábiles Mi compadre Se llama el dos hormigueros Pa' que la suene Pa' que la baile Eso Que suene bonito Oye Como lo ven la raza En esta noche Súmase bonito La raza MCT Don Elías Báilela para que no tenga frío La rosa guapanguera Muévase señora La campana Báile para que no tenga frío Si yo soy completamente entumido Mi primo Chuy No hay que ser mi primo Chuy Dale con plazco Dale con plazco No más esperes Arrasa el carrizal Sinaloa 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 Acá no va el abuso Policia Rosa La raza Rosa Cruces La raza El saludo La raza al carrizal Súmase bonito La raza al carrizal La luz al topo Allá en la pantalla Ya se murió Mi olza Míngero Ya no quería comer Había crisis domingas Estaban escasas Entonces me fallé Tenía una ropa ingerada Que para emergencia guarde La sacada es congelarla Y después de un rato Se llaman de comer Las hijas del picacho Muevala 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 La raza que la baila Muevala Muevala La sacada es tu piel, la raza y después de un rato se nace con el camarito pa' que la baile La raza de los López, el saludo Papá, ya nos vamos en esta noche, queremos un placer a todos ustedes Porque ya nos vamos, mis amigos, muchas gracias La raza de los Moreno, la música de los Ávila presente Vámonos, eso suena Están solucionando la troca del millonero, esta sale, la raza de los Moreno La raza de los Suspiros, mi cacho, mi primo La raza de los Moreno, la raza de los Moreno La raza de los Moreno, la raza de los Moreno Y estas son las muy locas Todos los Ávila Vamos a la espada, sí 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 ¡No somos paqueras! ¡Muy bien! ¡No somos paqueras! 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 Siempre tocándote la música del momento Solo con Pablo Estrada DJ Vamos a bailar guapán Ándale chica de vida Vamos a bailar guapán Vamos a mover el bote Porque el guapán no se acaba Vamos a mover el bote Porque el guapán no se acaba Vamos a mover el bote Mamacita, vamos a mover el bote Mamacita, vamos a mover el bote Vamos a mover el bote Mamacita, vamos a mover el bote Chiquitita, vamos a mover el bote Mamacita, vamos a mover el bote Vamos a mover el bote Mamacita, vamos a mover el bote Chiquitita, vamos a mover el bote Mamacita, vamos a mover el bote Vamos a ver el bote, mamacita, vamos a ver el bote, chiquitita, vamos a ver el bote, mamacita, vamos a ver el bote Eso A la raza que se reforza, compadre, mandale saludos Vamos a ver la música para empezar a calentar botones, sé que suena bonito en esa noche Vamos a bailar, esa se llama Senzontra, música, ahí vienen los corridos, ahí vienen los romanticos, ahí vienen los norteños, hermanos Fernando Se les llama Senzontra, que suena bonito, arriba, compadre Vamos a empezar a bailar en esa noche y calentamos botones Pablo Estrada DJ A bordo de mover una campionita con placas de Tamaulipas Andrésano, Sevilla, Juárez Por ahora, Gerard Dice, saludazo para Carmen, a como, la racita de Ramadero Dice, en su pan número uno Ahí lo comprocemos con el destino, dice Ahí lo comprocemos, frente a Carmen, 27 semanas La raza del sonido de la noche, bien presente A los amigos que se dejaron venir, los de la dinastía La raza del sonido de la noche, bien presente Vamos a bailar, la suena Vamos a bailar, bueno, vamos a ver los hermanos, primo A los que se vinieron de Real T-14, le enviamos la salud A los sueltos, a los sueltos, primo Por favor Saludos a los para Cristian Rodríguez La racita de San Bartolo, dice, la canción de Suspiros De Saludantes Así se baila San Pedro, así se baila San Pedro Arriba, arriba, arriba ¡Vamos! ¡Por los carritos y villaguar espelados! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡El señor del super compresor! ¡El señor del saxofonmático! ¡El señor del mundo a la guitarra! ¡Vamos! ¡De sabor, compadre! ¡Vamos! ¡La racita ropañera! ¡A la pista! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se baila! ¡Arriba la tibata! ¡Primido! ¡El DJ de la raza! ¡A nuestro estrada DJ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ven! 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 ¡Ey! ¡Arriba! ¡Mula Amor! La Rosita, compañera, patocina, se la veamos, se la veamos Y muéramela, bonito Un saludo, hermano Un saludo, hermano Un saludo, hermano Un saludo, hermano Siempre tocándote la música del momento Solo con Pablo Estrada DJ La rocita que se viene más bien y por ahora Ahí nos saludamos, se va a la suena ¡Oh! ¡Hermano! Vamos a ponerle el sabor como se nos sabe hacer, señor El señor del super compresor ahí en el saxofón mágico, ¿eh? Ahí está, se llama el clavijón, clavijonote ¡Aíle, aíle bonito! A la base en la tinaja suena, ¡suena! ¡Está listo otro cine, compadre! De los guatancistas Solicitados Auténticos ¡No saben! ¡Oye nomás! ¡Oye nomás! ¡Suena! ¡Dice! ¡Sabor! ¡Susupare, Caimote! ¡Elo, que lo bendigo, Jaime! ¡Suelve, Jaime! ¡Susupare, Caimote! ¡Susupare! ¡Susupare, Padrito! ¡La raza no roja! ¡Oye viene treinta cartas, cubano! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 El sabor Allá son los papos Y la gente era la tercera Ya se murió mi yo un sorbiguero Yo no quería comer Y la gente era la tercera 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 Y 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 la tercera